¡Hola, mía! ¡Ricos! ¡Aquí va a bailar! ¡Vamos! Con tan buena buena y yo sin nada Quiero bailar con todas hasta por la mañana Yo quiero una muchachita que esté bien apretadita Que tengo los veinte años pa' casarme con ella y yo Yo la voy a buscar en esta fiesta Espero conseguirla antes de que amanezca y bien ¡Que vamos! ¡Y aquí está! ¡Tu coma! ¡Sí! ¡Ya lo sabía! ¡Sí! ¡Cuánto eres buena! Y yo no tengo nada de ti Me gusta la morena También la cola yo Yo quiero una muchachita Que le guste bailar Que mueva la cinturita Y me ponga con la sangre Yo la voy a buscar Para tener en esta fiesta Espero conseguirla Antes de que amanezca Ay, de mi vida ¡Sí! Y de... Y de... Y de... Y de... Y de... Mí de... Mi niña bonita Y de... Mi muchachita Y yo Mí de... Y yo Me la voy a llevar Mí de... Mí de... Para donde la quiera Mí de... Esa morena Mí de... Que todavía Mí de... Me la voy a llevar Mí de... Con Grupo María y yo Aprovecha y apriona Baila los pegaditos A los loquitos Deja bebiendo Que chula Me encanta Que linda Que baila Mira que mujer Yo la quiero conocer Mira que mujer Mira que mujer Yo la quiero conocer Mírala, mírala, mírala Como está bailando morena Mírala, mírala, mírala Mírala que sabía, pues, esa morena Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Mírala que mujer Y en mi morena Mírala, mírala, mírala Mírala, baila bien mi morena Y mírala Que está bailando Que sabecito Que está dotando Que está morena Que está bonita Mi corazón Ella me agita Yo la miré Tú la miraste Mírala, me enamoraste Mírala, qué linda Mírala, qué chula La condena Cuántas mujeres buenas Cuántas mujeres buenas Ay, cuántas mujeres buenas Yo sigo enfocando en mi página y morena Cuántas mujeres buenas Cuántas mujeres buenas Cuántas mujeres buenas En mi página y morena Y yo no sé qué hacer contigo Y yo no sé qué voy a hacer Y yo no sé qué voy a hacer Y yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué va a pasar Que de ti me enamoré, mira que de ti me enamoré Mira que de ti me enamoré Y yo me enloquecí por la moneda que me va a enloquecer Mírala, mírala, mira qué bonita Y mírala, mírala, mírala que chulita Y mírala, mírala, mírala que chulita ¡Taca lo nuevo! ¡Merepecá! ¡Eso es tu coloría! ¡Y las mujeres que gritan! ¡A lo loco, a lo loco! ¡Esta canción se acabó! Le voy a hacer una pregunta ahora, pero apriétala, 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 apriétala Y ahora, ¿dónde está la gente que le gusta el vacilón?